hoy se pronostica una situación meteorológica que requiere su atención. Varios estados del sureste y la península de Yucatán podrían verse afectados, especialmente Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde se esperan lluvias puntuales fuertes. Les sugiero suscribirse al canal para mantenerse bien informados sobre el desarrollo de esta situación climatológica. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, existe la posibilidad de inundaciones en las zonas mencionadas. Ayer se registraron lluvias moderadas en Tabasco y Veracruz, pero hoy se intensificarán en varias regiones del sureste. Además, los fuertes vientos podrían generar condiciones de riesgo en ciertas áreas. Así que alista tu taza de café y ponte cómodo, porque a continuación te daré todos los detalles de este pronóstico. Este sábado 12 de octubre se esperan condiciones de lluvia en varias regiones de México debido a la presencia de un canal de baja presión. El único sistema activo hoy es un canal de baja presión ubicado sobre el occidente del país que está interactuando con la humedad de ambos océanos. A diferencia de ayer, hoy tenemos un solo sistema activo que domina el pronóstico, mientras que ayer contábamos con cuatro. Este cambio indica una concentración de la actividad meteorológica en una zona específica del país. Los estados más afectados serán Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, donde se esperan las lluvias más intensas. Se prevén chubascos y lluvias fuertes en los estados mencionados, con un panorama similar en Nayarit, Jalisco, Puebla, Campeche, Yucatán, Michoacán y Guerrero, mientras que Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo tendrán lluvias más ligeras. En Tabasco, localidades como Teapa y Tacotalpa podrían experimentar anegamientos. En Veracruz, lugares como El Caoba y Las Joyas recibirán lluvias moderadas. Y en Chiapas, San Miguel Azapac y Emilio Rabasa también se verán afectados por precipitaciones moderadas. Más adelante en el video, detallaremos otras localidades que también sentirán el impacto de estas lluvias. Se esperan vientos del norte con rachas fuertes en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Las rachas más extremas de viento se sentirán en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con velocidades que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas se registrarán en Baja California, Sonora y Sinaloa, con valores que podrían superar los 40 centígrados. Por otro lado, se esperan temperaturas mínimas con posibles heladas en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, entre otros. Las localidades con temperaturas significativas incluyen Navojoa y Ciudad Obregón en Sonora, así como Mexicali en Baja California, donde el termómetro podría marcar más de 40 centígrados. Para la península de Baja California, cielo parcialmente nublado durante el día. Por la mañana ambiente templado en la región y fresco en zonas altas con probabilidad de bancos de niebla en la costa occidental de Baja California. Durante la tarde, ambiente caluroso, siendo muy caluroso en el noreste de Baja California, sin lluvia en Baja California y Baja California Sur. Viento del noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la costa occidental de Baja California. En el Pacífico Norte, ambiente templado durante la mañana y frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente muy caluroso, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Sinaloa y sin lluvia en Sonora. Viento del oeste y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 kilómetros por hora. Para el sur del país, cielo nublado la mayor parte del día. Ambiente fresco por la mañana, percibiéndose frío con bancos de niebla en zonas altas de Oaxaca y Chiapas. Ambiente cálido durante la tarde con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían reducir la visibilidad, originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Asimismo, chubascos en Guerrero. Viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas. En el Golfo de México, cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Veracruz y Tabasco, mismas que podrían reducir la visibilidad, originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Por la tarde, probabilidad de lluvias aisladas en Tamaulipas. Viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en costas de la región. En la península de Yucatán, cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco, siendo templado en zonas de costa. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones, asimismo probabilidad de chubascos en zonas de Campeche y Yucatán. Viento de componente norte con rachas de 35 kilómetros por hora en costas de la península. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado durante el día con probabilidad de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco y Michoacán. Ambiente frío a fresco por la mañana y cálido por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región con rachas de 40 kilómetros por hora. Para el Valle de México, por la mañana se pronostica ambiente frío con posibles bancos de niebla y heladas en zonas altas de la región. Hacia la tarde, ambiente templado, cielo despejado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Para el norte de México, ambiente frío por la mañana con posibles heladas en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región, viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora en la región con rachas de 40 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en zonas de Coahuila y Nuevo León. En el centro del país, por la mañana, cielo medio nublado, ambiente frío en la región y muy frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado y probabilidad de chubascos en Puebla y lluvias aisladas en Hidalgo. Sin lluvia en el resto de la región, viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora en la región con rachas de 40 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Guanajuato.